El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa. Los solicitados por el Centro Médico son portátiles porque en alguna ocasión seguramente esa ha sido la visión de poder trasladar al lugar que se necesita. Entonces esperemos que eso pueda ayudar a los pobladores, pueda ayudar a las personas y desde la institución muchísimas gracias nuevamente a ustedes por acogernos, por recibirnos y esperemos que ese sea el inicio de una cooperación que quizás más adelante podría ser fortalecida también. Muchas gracias. Es por ello que hemos venido conjuntamente al Servicio Departamental de Salud aprovechando esta entrega para hacer un diagnóstico situacional de cómo está nuestra frontera en relación a lo que es el COVID. Y para el día lunes tenemos un evento importante en el departamento para el cual hemos invitado al Ministerio de Salud, hemos invitado a Migraciones Nacional, hemos invitado también al Ministerio de Gobierno, a la Policía, a la Policía Fronteriza para que conjuntamente podamos identificar acciones conjuntas y establecer realmente acciones en los puntos fronterizos. Y realmente es importante que nosotros sumemos ya nomás ya a este trabajo conjunto en procura de cuidar la salud de nuestras personas. Yo realmente agradezco a la Organización Internacional de Inmigración que nos está haciendo el apoyo. También agradecer aquí a la Directora Nacional de Inmigración, quien se ha tomado la molestia de venir hasta aquí al punto fronterizo, al Gobierno Autónomo Municipal de Zabaya, a las autoridades originales y demás representantes, quienes están con este suazo y están demostrando que sí realmente queremos trabajar con la salud de nuestro departamento. Muchas gracias. Gobierno Autónomo Departamental de Ororo ¡Gracias!